Hemos hablado antes de Cristiano Ronaldo, que el Madrid cuenta con el bicho. ¿Lo del bicho lo tienes registrado ya o no? No, no lo tengo registrado. Me parece que me lo han robado los de Cracovia, porque era mío y me parece que me lo están robando. Bueno, lo del bicho ya es que a Cristiano en el vestuario lo llaman el bicho. Sí, sí, es verdad. Pero me parece muy bueno. ¿Y tú has hablado con Cristiano alguna vez de este tema? Sí, la primera vez que hablé con él, él me dijo que al principio no entendía lo que era el bicho. Cuando le expliqué lo que era el bicho, me dijo que le gustaba. Le gustaba, le gustaba que le llamara el bicho. Es más, su mejor amigo en el equipo, que es Sergio Ramos, le llama el bicho. Yo creo que él ya asume que es el bicho del Madrid. Y oye, Manolo, ¿en qué momento? ¿Esto te nace espontáneo o tú estás un día en casa y dices pues es que la verdad es que es un bicho y esto lo voy a decir esta noche en la narración? ¿Cómo nace? Yo no preparo nada. Yo quien me conozca sabe que voy al fútbol con la mano en los bolsillos. No llevo ni bolígrafos, ni papeles, ni nada. Me surge, joder, es que me parece que era un bicho. Me parece que es un... En mi tierra el bicho es ese que te devora, que le ves y te da hasta miedo. ¡Qué bicho! O sea, ves a un toro de frente, madre mía, qué bicho. Pero es que también es bicho a uno que no puedes ni ver y dices, mira qué bicho es. O sea que el bicho tiene mucho significado y yo creo que el bicho este, vamos, es que está clavado. Bueno, está el bicho y luego está el bichito, pero bueno. Claro, pero también está bien tirado, claro, porque en el momento en el que nace el bichito fue cuando GSE, antes de la lesión contra el Salke, que estaba, que lo rompía.